Hoy, como está anunciado, vamos a rendir homenaje a Gastón Vaquero. Pero hoy es un día especial, perdón, porque hoy es 19 de mayo. Hoy se cumple un aniversario de la caída en combate de José Martí. Y, pues, no debemos pasarlo por alto. El amigo Dauzá nos va a leer una cosita ahí sobre Martí. Después trataremos de entroncar eso con Vaquero y continuaremos la actividad. Sí, cómo no. Gracias. Mira, esto es que el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos ha realizado un corto video titulado Recordando a José Martí, que se presenta este 19 de mayo, hoy, aniversario de su muerte, en el centro Stephen Clark de Miami. Es una producción de Wenceslao Cruz, que todos conocemos aquí, creo ya, en un guión y dirección de Pedro Roy, historiador y exdirector de Radio Martí y Televisión Martí. Y que dice, Martí, el apóstol, convoca a la lucha por la patria libre. El 24 de febrero de 1895, estalla la guerra de independencia. Los cubanos vuelven a tomar las armas. Y en los preparativos finales a unirse a las tropas mambisas, Martí escribe, Yo evoqué la guerra. Mi responsabilidad comienza con ella en vez de acabar. Para mí la patria no será nunca triunfo, sino agonía y deber. Presiente Martí el carácter definitivo de su marcha al campo de la guerra y se despide de los amigos que pusieron ternura en su exilio. Y con emoción última dice, Ya arde la sangre. Ahora hay que dar respeto y sentido humano y amable al sacrificio. Yo alzaré al mundo, pero mi único deseo sería pegarme allí, al último tronco, al último peleador, morir callado. Para mí ya es hora. El 11 de abril de 1895, junto a Máximo Gómez, tocan tierra cubana. El sueño de luchar por la independencia de su patria se había hecho realidad. Martí escribe, Es muy grande mi felicidad. Puedo decir que llegué al fin a mi plena naturaleza. En la mañana del 19 de mayo, las tropas cubanas entraron en el campamento de dos ríos situado entre los ríos Cauto y Contramaestre. Al mediodía se escucharon disparos. Una columna española se aproximaba a dos ríos. Máximo Gómez le pide a Martí que permaneje en el campamento. ¿Qué pensamientos cruzaron por la mente de Martí en aquel minuto en que el campo mambí resonaba con la carga de caballería? Nadie lo sabe. Ni se sabrá jamás. Lo cierto es que Martí montó su caballo blanco en compañía de su ayudante y se lanza por el campo del tiroteo y la pelea. A los pocos minutos, galopando erguido en aquella carga, cayó mortalmente herido de cara al sol. Era la una de la tarde del domingo 19 de mayo de 1895. Había llegado la hora de Martí. Así cayó el apóstol de la independencia de Cuba, el que no anidó rencores ni odios, el poeta del amor y del perdón, el Martí de la entrega gemerosa al ideal de la libertad. Cultivo la rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos de ortigas cultivo. Cultivo la rosa blanca. Bien, antes de continuar en el acto que nos convoca, quiero hacer una aclaración. Hace un par de semanas, aquí presentamos este libro del escritor cubano Ernesto Santana, El carnaval y los muertos, que es un libro espectacular, muy bueno. Este es un escritor cubano que vive dentro de Cuba. Bueno, aquí lo presentamos hace un par de semanas, pero en la presentación yo me equivoqué y dije que había sido objeto, había ganado el concurso, un concurso de novela promovido por People in Need, y no es así. En realidad, este es un concurso que se llama Novelas de Gaveta Franz Kafka, y que ha sido desde su principio, en 2008, organizado por la organización Libri Prohibiti de la Biblioteca Samicetat, con sede en Praga, donde trabaja Dita Grupnerová, que nos hizo llegar este libro, del carnaval y los muertos, y ellos han premiado ya a tres cubanos, porque uno de los requisitos para participar en este concurso es vivir dentro de Cuba y no ser publicado, que su obra no sea publicada allí por la razón que sea. Entonces, bueno, darnos estos reconocimientos a esta organización Libri Prohibiti, a su concurso de bibliotecas Amicetat, y a los que no lo han leído todavía, que se lean el carnaval y los muertos. Entonces, bien, vamos a comenzar ya. La actividad de hoy. Yo decía que podemos entroncar la fecha y la mención que se ha hecho de José Martí con Vaquero, porque Vaquero, al igual que los grandes intelectuales cubanos de todas las épocas, casi todos podemos decir, pues ha rendido devoción a José Martí, han sido admiradores de José Martí, y Vaquero lo fue tanto que en 1953 Vaquero fue el organizador de todos los festejos por el centenario de José Martí. Él fue el organizador de esos eventos, incluyendo un evento importantísimo que algún día yo recordaré aquí porque tengo el libro, donde se hizo un congreso de escritores martianos al que asistieron, bueno, escritores de los más renombrados de la América Hispana, de Estados Unidos, y de todas partes del mundo, hasta japoneses habían en este evento de congreso de escritores martianos para recordar a José Martí. Y entonces se publicó un libro con las ponencias que todos presentaron allí. Ahí está lo que más brillaba de la intelectualidad y de la hispanoamericana y de otras partes del mundo. A mí, yo recuerdo especialmente la ponencia de Gabriela Mistral que fue una cosa fabulosa y algún día comentaremos eso aquí. Entonces, Vaquero, además hizo sus propios estudios, sus propios acercamientos a la obra de José Martí, por lo tanto, hablar de Vaquero hoy es también una manera de recordar en el día de su muerte a José Martí.